Bueno, estoy con mi mami, Hilda, doña Hilda, que está bien bonita. Hola. Parece mi hermano, ¿verdad? No, es mi mamá. Y me va a hacer el favor de cortarme el cabello. Y le daba mucha vergüenza salir en el video, pero se me va a aguantar tantito por amor a ustedes. ¿Verdad, mami? Sí. Así es. Y mamá es estilista. Y de ahí aprendí todo lo que les he enseñado. Entonces, mamá, me va a hacer el favor de cortarme el cabello y ver dónde se está grabando. Y se va a hacer unos close-ups para que vean ustedes cómo. Y ya no tengan dudas porque me han llegado todavía muchos e-mails de cómo es mi corte y cómo se llama. No sé cómo se llama, mami, ¿cómo? ¿180 grados o cómo? ¿De grafilado? Sí, es un corte de la parte alta de la cabeza. Lo vamos a cortar a 90 grados, tomando en cuenta la base. Hacia 90 grados, vamos a cortar la parte de frente, la principal. Y luego vamos a conectar con todas las partes de alrededor de la cabeza. A ver, voy a hacer una presa, pero, please. Vamos a hacer capas. Verdaderamente este corte es un corte que nunca ha pasado. Desde que yo era joven este corte se ha usado. Inclusive hay fotos mías donde estoy con este mismo corte, aunque no lo crean. O sea, yo no lo inventé. Y ese es un corte que ustedes mismas lo van a poder hacer o con la ayuda de una amiga. Oh, ¿en serio? Sí, así es. Pues yo me lo corté sola madre, pero la pasame rarañas. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a marcar aquí nuestro cuadro base. Que se haga bonito, por favor. Mami, no lo adquiero ahora tan chiquita. Ya mi mamá me va a cortar el cabello porque ya lo traigo muy maltratado. Entonces prefiero que me lo corte y que ya crezca sano. ¡Auch! Que ya crezca sano y voy a poner mis extensiones mientras y que se echen a perder las extensiones y se acaban los de mi cabello. Si quieres darle una pausa, a ver, voy por la papelilla chiquita. ¿Cómo le pongo? A ver, entonces, mami, hiciste un cuadro, ¿verdad? Aquí puede ver el cuadro. No necesariamente tiene que ser este, que esté exactito, porque como quiera vamos a conectar con estas partes que están en la parte... Como cuántas capas se harán, muchas, ¿verdad? Sí, sí van a salir bastantes capas. Entonces tomamos nuestro cuadro y damos un cortecito, más o menos viendo qué largo vamos a querer que nos quede. Aquí vemos que estas puntas... Ya están muy maltratadas. Están muy maltrataditas y las vamos a cortar. De un solo golpe. No importa, porque luego vamos a rectificarlo. Ok. Ok. Bueno. Entonces, ya tenemos la base. Voy a empezar a rectificar. Cistamos nada más las puntitas. ¿Qué es rectificar, mami? Sí, porque como lo hice de un solo trazo, entonces pudieron haber quedado unas más largas que otras. Ah, rectificar entonces es ver que estén exactamente iguales. Aquí está. Ok. Podemos checar con la de atrás, la que ya cortamos. Tomamos un pedazo nada más. No cabe. Ok. Y ahí está. Y vemos mi video. Ahí está. Tomamos otra parte. Y eso nada más es el cuadro. Ese es el puro cuadro. Vamos a trabajar con el puro cuadro. Y esa es mi primer capa, ¿verdad, mamá? Es la primera. Sí, pero... Y luego... ¿Y cómo le hacemos para que no quede hongo? Ahorita vamos a ver. Ahorita, ahorita. Ok. Tranqui, tranqui. Bueno. Ok. Vamos a ver. Aquí estamos. Oye, ese es el fleco. Ese es el fleco. ¿Y qué tal si tienen el fleco más corto que esa parte? A eso ya no le tienen que pregar fleco al otro, ¿verdad? Pues lo que pasa es que si lo queremos hacer es, como está el de adelante, hacerlo todos van a estar de acuerdo que les va a quedar muy chico. Entonces, pues hacemos una trampita, que esto lo hacemos un poco más chico y los otros un poco más largo. Ok. Como se van a perder, pues no pasa nada. Bueno. Ok. Ya está esto, ya está todo rectificado. Muy bien. Ok. Bueno. Ahora vamos a tomar los laterales y vamos a tomar una parte de lo que ya cortamos. Ok. Del cuadro. ¡Same, mami! Estoy muy orgullosa de mí. Y vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar a tocar, a agarrar pedazos. ¿Te acuerdas que tengo algo ahí que yo me trasquilé? Sí. Chicos. Ok. ¿Verdad? Entonces. Ok. Esta es una parte del cuadro de adelante. Aquí se ve. Vamos a levantar nosotros esta. Ok. La vamos a levantar y vamos a hacer un cortecito. Ok. A unirnos con este. Ok. Seguimos tomando otra parte. Una de la que ya cortamos. Ahí vemos. Hasta unirnos también. Y ahí es donde se van a formar ya las capitas. ¿Cómo es unirlo, mami? Pues tomamos esta parte. Ok. Agarramos la otra. Lo tomamos. Y de aquí donde empieza el corte de la base. De la primera. Nos vamos a ir despacito, despacito, despacito. Pero levantado como cuantos grados. Lo vamos a levantar de aquí. De esta parte. Si tomamos la nuca hacia acá. Ok. Van a ser de aquí. Son 90. Para acá. Serían 180 grados. O sea, levantado 180 grados. Y se van a guiar de este de acá. Para ir así. Ok. Perfecto. Ya entendí. Oye, mami. ¿Y si se me está yendo lo maltratado? Pues ahorita no totalmente. Porque ahorita vamos a empezar a quitar. Ok. Sí. Está bien preferible. Ok. Aquí está. Nos vamos a ir, 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 nos vamos a ir. Ahí está. Ok. Ok. Vamos a ver. Y así le vamos a seguir por todo alrededor. Ok. Ok. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí vemos que ya estaba muy parejo. Ok. Casi ya no tenía ahí capa. No. Ya estaba muy parejo. Mami, después de esto, ¿hay algo más? Sí. O sea, después de que termines toda la cabeza. Claro. Tenemos que entonces hacer todo. Hacer un desgrafilado para quitar el toque no quede cuadradote. Ah, perfecto. Bueno, entonces, pero igual le puedes hacer un corte ahí y ya que mamá me haga esto de este lado. No, no está tan chiquito. Pero, si está muy chiquito. No. No, no, claro. Pero, ¿cómo está? No, 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 está chiquito. No, no está tan chiquito. No, no está chiquito. No, no está chiquito. Lo que es el fleco. Ok, eso es muy importante. Pero, vamos a volver a tomar lo que cortamos al principio para quitarle el que nos quede todo cuadradote. Entonces, esto es un poco más complicadito, ¿verdad? Pero, vamos a hacer unos velitos. Vamos, le quitamos así. En mi chasquillo, mamá. Ah, no, eso no es el chasquillo todavía. Aquí vamos a poner nuestra cortina de cabello. Mira. Lo vamos a alisar bien, lo levantamos y dejamos esta parte así. Entonces, aquí nosotros, a la mitad de esto, vamos a hacer un cortecito. Con mucho cuidado, ¿eh? Porque... Yo lo veo. Para que cuando usted se lo peine, se note, es bonito, o sea, no todo cuadradote, que tenga un efecto así como que... Que está el movimiento. Eso es de lo que se trata. Miren, otra vez, aquí está. Tomamos esta parte y hacemos unos cortecitos así, así. Paradita la tijera. Sí, paradita la tijera, pero fíjense bien que lo van a hacer, este... Háganlo muy suave, para que no se les vayan los cortes muy así. Que se vean así las trazadotas. Sí. Entonces, así... Oye, mami. Ok, miren, aquí está, miren. Vamos a hacerlo más... Ven, aquí está el corte que hicimos inicial. Fíjense la parte que estoy dejando libre, donde tengo mis dedos. Y ahí vamos a poner, donde yo pongo mis dedos, unos cortecitos. Miren, esto es lo que van a hacer. Miren, ahí está, ahí está. Como que le hacen así. No den el corte así, porque ahí van a quedar trasquilados. Aquí, miren, ahí se ve que le falta. Que siento que estoy quedando bien pelón. No. ¿Te acuerdas que de lado y luego me lo levanto así chiquito y me lo... así? Ok. Este, fíjense aquí. Y este es padre, ¿sí? Miren, este es nuestro fleco. Vamos a tomar esta parte de aquí. Vamos a hacer este... así. Esperamos. Ok. Miren. Lo dejamos. Aquí no importa que usted tenga que agarrar una... que sea muy derechito y que... No, 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 no. Así me gusta a mí. Así porque así les queda más raro. Que dicen, ¿este cómo se le ocurre hacer eso? Ok. No se ve formal. Ok. Entonces le quitamos. Miren, aquí está. El largo es el mismo. Nada más le quitas peso. Exactamente. Mi mami me enseñó todo el amor por los colores. Mamá es artista. Pinta óleos o vitrales. Nos hace ropa. Y hago de comer, ¿eh? Nos cocina bien rico. Hoy hizo empanadas de dulce de leche. Este, pero yo decidí hoy ponerme dieta, así que no las probé. Pero luego, como yo me puse dieta, me hiciste galletas de dieta. Pero sí, yo la vi probando. ¿Cuántas se comió? No, no, no. Una mitad. No, mamá. Una cuarta parte de una cajeta. Yo vi, yo vi. Ah, mamá, no puse cajeta de dulce de leche. Ah, dulce de leche. Es que cajeta es algo malo. Bueno, dulce de lechito la editamos. De dulcito de leche, pero me comí dos de dieta. Guau. Guau. Ok. Eso ya quedó. Bueno, pero ahora no es todo. Ahora tenemos que empezar otra vez. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es eso ahora? No, no, pues nada me voy a rectificar. Eso se muere más o menos penosa que yo. Ahí está. Oigan, a los de Monterrey, este, vayan el 26 de mayo del 2010, a las cuatro letras, a la Galería Norte Raya Sali, este, vayan, 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 para conocernos. Me encantaría conocerlas. ¿Qué tal, mamá? Muy bien. Estoy quitando bastante lo maltratado. Ok. Ahora sí me voy a poner tratamientos para mi cabello, o el aceite de oliva. Voy a ver que no me encuentro por ahí en la tienda. Hay uno que venden en el Sali, que lo quiero comprar. ¿Cómo se llama? Olive Oil. Ah, pues esa parte de aceite de oliva. Es verde con tapa verde. Aquí vemos que esto está muy pesado. ¿Pesado es cuadrado? Cuadrado. Sí, porque luego también... Si lo dejas así, te queda muy estático. Porque yo he visto, mami, también, que hay cortes que, que sí es cierto, que no lo dejes de afilar y se ven así, ¡faz, faz, faz! Marcadas. Ah, y luego que no tengas el pelo ondulado como yo, porque se te hace una así, una acá, otra acá. No se ven. Necesitamos que la chiquita se enrede con la mediana y la mediana. Mira, aquí vemos una, una, luego vemos otra, vemos otra, vemos otra, otra, y así van a seguir, hasta se van conectando una con una. Ok. Pues bueno, listo. Me voy a sacar rapidito el cabello, tantito para que vean cómo, para que se les marquen las capas, ¿verdad, mami? Así es. Así es. Hacia adentro. Y hacia afuera. Luego, para acá, hacia adentro. El fleco. Esta chiquita de acá. A ver, mami, ¿qué tal? ¿Quedó bonito? A ver, muy bien. Pues bueno, ese es el corte de mi madre. Son las capitas. Espero que les haya gustado, se les haya hecho fácil y pues bueno. Doña Hilda y yo nos despedimos de ustedes y me van a ver al salí de galerías el 26 de mayo a las 4K. Adiós. Adiós. Gracias, mami. Bye. Adiós. 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 Adiós.